¡Vete un poquito, Alberto! ¡Vete un poquito! ¡Alberto, vete un poquito! ¡Quita la obra, por favor! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vete un poquito! ¡Vete un poquito! ¡Ole! ¡Vete un poquito! ¡Vete un poquito! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Rodri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos un poquito a poco, ¡vá! ¡Vamos un poquito a poco! ¡Vamos un poquito a poco! Un poquito a poco. Un poquito a poco. Un poquito a poco.